Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta oportunidad hablaremos de mercadeo internacional. ¿Qué es el mercadeo internacional? ¿Por qué se le llama mercadeo internacional? Por supuesto vamos a ver los elementos básicos, los elementos esenciales, el principio. ¿Qué es el mercadeo? ¿El mercadeo es lo mismo que la venta? ¿Qué condiciones o características diferentes tiene el mercadeo al proceso de venta? Bien, ¿por qué internacional? Porque le vendemos nuestros productos o servicios a personas del exterior, a extranjeros. En Colombia hay muchos extranjeros y por venderle mis productos no hace que yo tenga un proceso de mercadeo internacional. O sí, no lo sabemos, ¿verdad? Ahora hablaremos de las famosas P, las 6P, las 4P antes, ahora las 6P, que son el producto, el precio, la plaza, la promoción, los procesos y las personas. ¿De qué se trata cada uno de los conceptos? ¿Por qué se nominan de esa manera? De manera muy sencilla iremos introduciéndonos a lo que dijeron los autores principales, los más reconocidos, acerca del mercadeo internacional. No solamente el mercadeo que se procesa en cada una de las organizaciones que ustedes y yo conocemos, o en las que ustedes están trabajando, por ejemplo. Vamos a ver cómo podemos introducir nuestros planes, nuestros productos, nuestros portafolios, en diferentes países. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuáles son los elementos esenciales que debemos tener en cuenta para que sea un proceso adecuado, productivo y exitoso? Porque los riesgos son altos. ¿Pero y cuáles son los riesgos? También los conoceremos. Espero les guste. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir. Y si tienen alguna inquietud, algo que quieran profundizar, con muchísimo gusto procederemos a hacer un nuevo video para satisfacer lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!